¡Vamos a la cumbia! ¡Vamos a la cumbia! ¡Vamos a la cumbia! ¡Que se escuchen! Marcos en vivo Marcos en vivo ¿Y se llama? ¡Ahí estaré! ¡Ahí estaré! ¡Venga el sabor! ¡Estrellotas! ¡Estrellotas del éxito! ¡Estrellotas del éxito! Y toda la chanquita, 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 chanquita Esa china, 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 china Y toda la vida IP, esta chinita, chinita Llegaron los infamosos, Rey de Reyes, infamosos Miley Díaz, Güero, Arelín, Gigi Venga para Adeson Rivera, esta noche ya presente Gonzalo Súper Chango Y para la chinita, 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 chanquita, chanquita A huevos Y dice, de un baile, nunca nos abrimos Y por eso, desde el bosque, salimos Y al ritmo, del sabor De con hacer grande, luchanquitas Nos parecimos Venga para la china, 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 chinita, chinita, chinita La más bonita, china, chinita, la más bonita Yeah! De chinita al obvio Venga para Billy, Julie, Milly, nena, Madeline Y a Jessy Ándale, todas las chanquitas para Jenny, Lulu Y todas las chanquitas ya presentes Y al obvio chinita Y dice, pal, speedy, acá Hoy con Súper Chango S.B. Speedy Desde Brookie venimos Hasta Klui llegamos El nuevo estilo VIP Organización que está de moda Toda la VIP 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 Que está de moda Desde México Para Estados Unidos Hoy parece Jimmy Dali Ese Johnny Boy Boy, 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 boy Maldita VIP Es el Chalupita Es a Jackie Es el Checo El Jockey Todos los iban Y los que me faltaron Lo dice ese Johnny Ese Johnny, Johnny Boy, 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 boy No somos la copia De mucho menos La piratería Somos y famosos del barrio La pura chingonería Y famoso día Spiney Chido Junior Las manias sleeping Rojas En Kiki Ese oso Matata Jordan Ese pinche güero De las teleras Prietas A poco tiene Sus huevotes bien prietos Ese pinche güero Para el pinche ortero Ya llegó el rodo Y el aspiril Ese micrés Ese mickey Y el travieso Y los íbamosotos Del barrio Ana Casey Kennedy Jessie Inquieta Marily Mari Nayeli La Cindy Aña La Lupe Íbamosotas Champarrita Íbamosotas Champarrita Dice Subimos como los Como las espumas Nadie nos puede bajar Somos la maldita VIP Desde México Hasta la avión americana La maldita VIP 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 A fuego cabrones Dice Apaguen las luces Apaguen las luces Y que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Apaguen las luces Que digo Un pinche perro Ladre Llegó la maldita VIP Venga para Es de Pichicheco Interterman Es de Nancy Flores Vamosísimo Pigui Es de Vamosísimo Pigui Y es de Ajá Sí Chino Flores Es de Chalupa Chino Flores Mendy Flores Vamosísimo Pigui Nancy No somos Nosotros No nos hacemos Pasar por cabrones Simplemente somos Y famosos del barrio Perrones Y chicones Tamania Cumbia Mirenla Smiley Chido Junior El pinche Chiqui Quita cuero Díaz El Slimy El güero Y famosos del barrio Y famosos del barrio 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 Que controla Dice Dice Saca la bota Saca el Pichiperico Que acaba de llegar Toda la VIP Saquen el pericote Para Checo Interestable Es el mando Simón Pigui Es el Rudy Y el Junior Para Jack y Johnny Para el Boy 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 Melvin Flores Brutum 5 del Valle Brutum 5 del Lora 1.70 Hoy 1.67 Y que venga el chingón Dice Sois Poderoso Si no nos niego Organización América Americana Borrachos Drogaditos Saquen la bota Cogelones Highway Sin cotón Scrappy S.B. Boy Boy Jimmy Kay Andale S.B. Maxi D. Nando Poderoso Azteca Nelson Poderoso Perry Gallegoli Puro Cogelón Sin condón Cabrones A huevo Dicen En México Una águila Demorando una serpiente Orgullo que llevo en mi mente Ser estrella del éxito Hasta la muerte Organización machigona Perrona Conocido como la banda de Antaño Nomás llevan 30 años los cabrones Bautizado rey del maldito A imperio Venga para el Kinchy Son Rack Para Judy Castillo El Príncipe Amén Para Elena Ortiz Marquinos Ley Carita Muñeca Perea Para el Chiriboy Para el Sombra USA Mi carnalito Sombra USA Estoy con él pase lo que pase Hay gatazos o plomazos Estoy con mi Sombra USA Nunca me abro Soy Super Chango Y estoy con el Sombra USA Para el Pichy Terco Mi carnalito el Terco Que nunca lo dejo ¿Por qué? Porque es bien terco el cabrón Siempre con el Terco Mi carnalito Para Cualito Emilio Bravo Para Silvia Key Y Quieta El Pichy Smoky Y el Sleek Para Junior Andrés Production Y para el mal grifo De todos el Crucito Para Junior Y los que me mataron Todas entre ellos Del éxito Maldito Si El elenco Perio presente Andrés Para Sleek Venga el sabor Dice Desde Guacachula La Bella Guacachulita La Bella Para el mundo Y el El compa ¿Qué? El compa Merchester Desde New Jersey Andale wey Cumpliendo más Chingón Soy un Super Chango Ese viejón Siempre chingón La gente de Guacachula Viejo Arre Arre viejo Nunca nos deja los de Guacachula Cabrones Ahí quedó Y famoso Desbaro